Oye, mami, seguro que no he dejado de pensar en ti Y en solo segundo Pues, baby, yeah, yeah, yeah Como me la pedí El doctor me la recetó así, así, así La bilirubina como agua, Luis se me sube a mí Si te miro y tú no miras pa' aquí Ay, 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 ay Como una tatua yo me volví, ajá Y yo me quedé, yo me sorprendí, no se sorprendí De redes te llevas para mí, tú me gustas así Y aquí loco que viste te ve Sí, 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 solamente te digas que sí Sí, 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 me desmaré hasta ahí, voy a ir a medir Sí, 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 solamente te digas que sí, 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 sí Yo estoy loco que a votar también Inyéctame un beso pa' que se me quite esta sensación Tú eres la vitamina que me mantiene estable la presión Y el estetoscopio pa' que sienta el ritmo en mi corazón Qué difícil la situación, pero tú eres la única salvación La playa, me haces la terapia Yo sé que tú piensas que todo esto es labia No es pa' que te ofenda, ni que te rabia Es que tú me encantas, mucho, mucho sí Y aquí loco que digas que sí Sí, 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 solamente te digas que sí Sí, 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 me desmaré hasta ahí, voy a ir a medir Sí, 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 solamente te digas que sí Sí, 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 yo estoy loco que a votar también El doctor me la recetó así, así, así La Billy Rubina como Juan Luis se me subió a mí Si te miro y tú no miras pa' aquí Si tú no miras pa' aquí Sí, 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 y con una tatia yo me volví Ajá, en la mitad de ellos me sorprendí Lo sorprendí De repente te llevo a Paraguay, tú me gustas, sí Y aquí loco que a usted te mía Loco que a usted te mía De repente yo te llevo a Madrid, después a París Había el sueño que un besito te di Dije que eres hoy mi novia y dijiste sí Y he practicado en el espejo No sé si te lo dije, pero yo a ti te quiero Pero la medicina que requiere, porque yo te lo juro que me muero En la playa me haces la terapia Yo sé que tú piensas que todo esto es labia No es pa' que te ofendas ni que te regalas Es que tú me encantas mucho, mucho así Dime que tú quieres, dime que tú quieres, manita Yo que tú cargas ahí atrás de dinamita Dígame que sí, pa' que hagamos un par de cositas Dígame que sí, dígame que sí Dígame, 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 dígame Dígame, dígame, dígame Dígame, 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 dígame ¡Gracias!